Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque El HDR que Lleva tiempo con nosotros, sobre todo En el ámbito de los televisores 4K Y que tiene muy buena implantación Es una tecnología Pensada para mejorar la calidad de imagen Tanto en la iluminación como en el contraste Y el color, pero Atentos, parece ser que no funciona Muy bien en monitores de PC Y es que es una tecnología Como ya os he dicho, pensada Para mejorar la calidad de imagen En el caso de los PCs Son las tarjetas gráficas las que Realizan este trabajo Y según el portal ComputerBase Este trabajo tiene un impacto directo En el rendimiento Y han realizado varias pruebas que estáis viendo en la otra pantalla Y parece ser que el impacto en las tarjetas Gráficas de NVIDIA es mayor que en el de Radeon ComputerBase ha obtenido que por lo general Al habilitar el procesado de HDR Las tarjetas NVIDIA tenían Una bajada de fotogramas Por segundo del 10% En caso de las tarjetas AMD Esa bajada era solo del 2% La diferencia es considerable Y es suficiente para que la RX Vega Pues gane en esta particular batalla Frente a la GTX 1080 Incluso en comparativas de juegos En las que normalmente la 1080 Tiene la ventaja Ahora faltaría saber Por qué las tarjetas AMD Se llevan tan bien con el HDR Así que bueno Mirad las comparativas Y opinad vosotros mismos En la fuente de descripción Tenéis todo Así que muchas muchas gracias Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!